Con Ariel Wallman y con Tomás Dente tenemos la confirmación. A las 8 y 35 de la mañana murió la actriz Coca Sarli. Sí, Tommy. Sí, efectivamente. Estamos intentando comunicarnos con su hija, Isabelita, que en su momento también supo actuar con ella en la famosa película Mis días con Gloria, del 2009. Ella venía muy debilucha de salud, una mujer grande. Había ingresado al hospital municipal de San Isidro, en Melchor Posse, ya hace varios días, por una fractura de cadera que se complicó después con una infección urinaria, lo que termina desencadenando en un shop séptico. Si bien se había estabilizado y por momentos le sacaban un poco las drogas que paliaban el tema del dolor. Tuvo que tener en su momento asistencia respiratoria, soporte hemodinámico. Bueno, pero durante las últimas horas el estado se agravó, a tal punto que recién conversando con colegas nos contaban que ayer a la noche ya estaba muy delicada. Su hija, incondicionalmente la ha acompañado, ha estado durante todo este proceso con ella. Una mujer, yo recordaba recién, una mujer que ha sorteado diferentes cuestiones de salud. Me acuerdo cuando, por ejemplo, a principios de los 90, no sé si fue 92 o 93, a ella le extirpan exitosamente un tumor cerebral.